Después de que Bruno y Magali se sumara a la lista de los matrimonios fallidos de Enamorándonos, la atractiva amorosa regresó al panel para seguir en busca de su hombre ideal. En emisiones pasadas, Magali causó revuelo cuando confesó que ya ni siquiera sentía deseo por Bruno y dejó entrever que la separación se debía a las infidelidades de su esposo. Sí, estoy de acuerdo con él, la verdad es que ya hace tiempo que no sentimos ni deseo por cada uno de los dos, o sea, ya no hay gusto. Desde su llegada al reality, Magali ha destacado como una de las amorosas más atractivas del programa, por lo que los pretendientes no faltan en los portales. Tras su separación de Bruno, Magali regresó con todo para acaparar las miradas de los flechados que vayan en busca de su amor, tal como expresó en la publicación, encontrar a alguien que te quiera sin excusas ni pretextos sin miedos, sig. A través de sus redes sociales, Magali realizó un provocativo vale al ritmo de Scooby-Doo papá que dejó con la boca abierta más de un seguidor. En el video compartido por la amorosa, su entallado vestido se roba las miradas de los usuarios, pues su corvilínea figura resalta con el atuendo. La publicación estuvo llena de piropos de los cibernautas que enaltecieron los atributos de Magali. Siempre guapa y sexy, muy hermosa Magali. En el post también resaltaron los comentarios negativos que señalaban que les parecía una ofensa que Magali ya esté de nuevo en busca del amor. Apóstrofe, ¿por qué jugar con el matrimonio que es tan sagrado? Me encanta que rápido se olvidan del que según es su más grande amor ridículas. ¿Qué opinas de que Magali ya esté de nuevo como amorosa? Con información de Instagram de Magali, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!